Yo creo que uno de los secretos, si es que hay alguno en mi caso, pues es estar motivado. Una vez que estás motivado, pues encuentras la manera de sacar tiempo, aprovechar el poco tiempo que se tiene, de lo que deja la vida profesional y familiar, y organizándote e intentando encontrar huecos, renunciando a cierta parte del ocio y del descanso, pero motivado, al final uno se organiza y encuentra tiempo. Pues gracias a mi mujer, que ella hizo antes, Beatriz, el grado de Educación Infantil, y vi que ella era capaz de compaginarlo, y trabajando también y cuidando a la familia, además también estaba en disposición de ir avanzando y reciclarse profesionalmente, y fue una vivencia en primera persona de cuál era la metodología y de qué manera había que hacerlo. Sí, al fin y al cabo hay un trato muy personalizado con los docentes que te permite aprovechar e ir orientándote en la medida de que vas teniendo las dificultades, cada uno en un área o en otra, y el hecho de poder disponer de herramientas que te organizas tú, que te enseñan a utilizarlas, pero a la vez encuentras la manera de poder preparar los exámenes una vez que has obtenido el máster, pues tienes una herramienta con unos exámenes que son muy parecidos a los que luego vas a tener para el examen de estado que llaman, el acceso a la abogacía, y que te permite estar entrenado y no encontrarte un salto muy grande cuando tienes esa prueba tan importante después del máster. Claro, si además has tenido la suerte de estar muchas horas en un despacho en el que buena parte, si no todos los compañeros en ese momento ya han pasado por ese trance, pues te orientan y te dicen y te dan una bibliografía o te dicen según la especialidad que tú has decidido. Pues ahora, quién sabe, esto ha sido una manera de yo cerrar una etapa porque lo había empezado en presencial y por circunstancias no era capaz de sacarlo y sin embargo, con esta motivación y las ganas de terminarlo, pues con una mejor preparación, pues te da acceso al mundo laboral, a nuevas posibilidades en las que el ejercicio puede ser una de ellas y aún así te permite buscar otras fórmulas. O sea que lo bueno es poder tener elección, sitios donde elegir y luego encontrar cada uno su camino. ¡Gracias!